Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar La intentaron trasladar al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu ¡Sola en el olvido! Sola con su espíritu Sola en el olvido Sola con su espíritu Él despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá de llanto ya juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus mayos Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los que creyeron le mordían Su rapaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y cambió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola en el olvido Sola en el olvido Zola con su espíritu Zola con su amor en mar Zola Zola en el olvido Zola Zola con su espíritu Zola Zola con su amor en mar Zola En el olvido de San Blas Zola con su espíritu 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 Se quedó ahí, se quedó en el buey de mis alas Solas, solas, solo Solas, solas, solo Solas, solas, solo Solas, 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 solas Y en sus labios Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle Solas, 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 solas con su espíritu Solas, solas con su amor en mar Solas, solas, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Solas, solas en el olvido Solas, solas con su espíritu Solas, solas con su amor en mar Solas, solas en el muelle de San Blas Solar, solar en el olvido Solar, solar con su espíritu Solar, solar con el sol y el mar Solar, solar en el olvido Solar, solar con su espíritu Solar, solar con su amor y el mar Solar, solar con su espíritu Solar, solar con su espíritu Solar, solar con su espíritu Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Solo, solo se quedó Aplausos Aplausos Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robarte un corazón Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie ¿Cómo pudiera un ave volar sin alz? ¿Cómo pudiera una flor crecer sin tierra? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alz? 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 Me encantaría cantar esta canción ¿Cómo pudiera un ave volar? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alz? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alz?